Buenos días compañeros y maestro, mi nombre es César Danes Castillo y el día de hoy les presentaré un video que habla sobre la vida de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, ¿quién fue? Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como Plutarco Elías Calles, nació en Guaymas, Sonora el 25 de septiembre de 1877 y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1945. Plutarco fue un político y militar mexicano, presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el cuatrienio de 1924 a 1928. El gobierno de Plutarco Elías Calles, siendo presidente electo, Calles se enfrentó con los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos. Obligó a la alta oficialidad a rivalidar su grado. Además, modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas. Promovió la iglesia agraria de irrigación y de crédito para el campo. Fundó los bancos Ejidal y Agrícola. Reestructuró la escuela de Chopingo y la de Medicina Veterinaria. Repartió más de 3 millones de hectáreas a 3.000 campesinos. Tuteló la sindicalización. Expidió la Ley General de Pensiones Civiles a favor de los empleados federales. Y estimuló la creación y funcionamiento de cooperativas. Respaldó el movimiento obrero mediante la Confederación Regional Obrera Mexicana y el Partido Laborista. Durante su gobierno, se construyó la carretera México-Puela y se iniciaron la México-Acapulco y la México-Pachuca. Se terminó el ferrocarril del Sur Pacífico. Se reorganizó el servicio postal inaugurándose la primera línea de correo. Se estableció la comunicación telefónica con Estados Unidos y Gran Bretaña y se realizaron las leyes sobre comunicaciones. Se creó la Comisión Nacional Bancaria. Se expidió la Ley General de Instituciones de Crédito y se fundó el Banco de México, única institución autorizada para emitir moneda. En el periodo presidencial de Plutarcolías Calles, aconteció la llamada Guerra Cristera debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno. Por lo cual, el clero católico realizó una campaña contra diversas normas legales, por lo que Calles expulsó a sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía eclesiástica. La Guerra Cristera acabó en 1929. Algunos datos que hablan sobre la estancia de Plutarco en la presidencia. El mandato de Calles se caracterizó por la consolidación y profundización de la Revolución Mexicana de 1910. Tras la expulsión del país por parte de Lázaro Cárdenas, Calles vivió en San Diego, California. Regresó a México cuando Ávila Camacho tomó las riendas del país. Plutarco Elias Calles murió el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México. Sus restos fueron llevados al Monumento de la Revolución, donde yacen hasta la fecha. Aquí 5 datos que debes saber del exmandatario. Número 1. Creó el Banco de México, inaugurado el 1 de septiembre de 1925. Número 2. Estableció que todos los mexicanos podían adquirir tierras y aguas en cualquier parte del país. Número 3. Creó el Impuesto sobre la Renta, ISR. Número 4. Fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, el 4 de marzo de 1929, el cual fue el antecesor del PRI. Número 5. Postuló a Lázaro Cárdenas como candidato para la presidencia de la República en 1934. Cuando Cárdenas ganó las elecciones, Calles le impulsó su gabinete presidencial, a lo que Cárdenas respondió exiliando al expresidente. Lo mandó a California en Estados Unidos. El Proyecto Educativo del Gobierno de Calles, 1924-1928. Entre 1924 y 1928, el presidente Plutarco Elias Calles asumió la continuidad de los objetivos esenciales planteados en las anteriores administraciones de Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Es decir, pacificación del país y búsqueda del control del grupo revolucionario. Calles, además, inició la rectoría económica del Estado y la construcción de un nuevo sistema de prácticas de dominación estatal. Entre estas, destacan el principio de la institucionalización. Las instituciones cobran importancia para la estabilidad y permanencia de un régimen de gobierno y el incremento de una burocracia cada vez más controlada por el poder ejecutivo. Al inicio del régimen callista, los problemas económicos a los que se enfrentaba México eran serios. Una inmensa deuda pública, interna y externa. El sistema bancario se había derrumbado totalmente. El papel moneda, por lo general, no era aceptado y el crédito externo continuaba cerrado por el gobierno. Calles se encontró ante la necesidad de reconstruir al país y se propuso instaurar un capitalismo moderno en donde el Estado fuera el principal empresario. Política educativa Durante los años 1924 a 1928, periodo del gobierno de Plutarco Elías Calles, la educación jugó un papel prioritario como instrumento de unificación y de consolidación de la ideología del Estado. El proyecto oficial educativo tuvo como objetivo más que instruir al pueblo, enseñarlo a trabajar e inculcarle el nacionalismo oficial. En el discurso estatal, se insistió en la necesidad de que el aprendizaje fuera práctico y productivo a la vez. De ahí que se apoyaran especialmente en los programas de educación técnica, proletaria y urbana. En la Secretaría de Educación Pública, el ministerio lo ocuparon José Manuel Puig y Moisés Sáenz. Como secretario de Educación, estableció bibliotecas ambulantes, implantó el nivel de secundaria, reorganizó las misiones culturales y las escuelas rurales. Puig creía en la educación como instrumento de unificación, es decir, que se pretendía crear una base cultural e ideológica que igualara a los mexicanos y que los encauzara al desarrollo nacional. Moisés Sáenz impulsó férveamente un sentido práctico y productivo a la educación. En su opinión, todos los mexicanos debían ser agentes de producción, en beneficio de la colectividad. Así, bajo los principios de productividad y unidad, la SEP promovió en este periodo las escuelas rurales, los talleres técnicos e industriales y las misiones culturales. Ley Calles El 14 de junio de 1926, el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles Campuzano expidió una ley adicional que fue publicada el 2 de julio del mismo año, en la que limitaba el número de sacerdotes en cada entidad y donde se establecía que todos los sacerdotes del país debían registrarse con cada presidente municipal y solamente podrían ejercer sus funciones quienes tuvieran una licencia otorgada por el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado correspondiente. Esta ley efectivamente no solamente no separaba iglesia y estado, sino que suspendía la primera al segundo, el cual mediante ella adquiría carta blanca legal para inmiscuirse a su antojo en los asuntos estrictamente internos de las iglesias, la católica en particular. En el decreto, Calles hacía saber las reformas del Código Penal, donde establecía penas severas por violaciones a la Constitución en lo referente a cultos o enseñanzas. Debido a la ley Calles, fueron clausuradas arbitrariamente 142 templos en el país, varias capillas en asilos de beneficencia privada abiertos al público. Se suprimieron las actuaciones de religiosos en todas las instituciones de beneficencia en las que participaban. Se cerraron 73 conventos y se expulsó a numerosos sacerdotes extranjeros. Ante estas agresiones por el gobierno, finales de julio de 1926, el psicopado mexicano ordenó la suspensión de todos los actos de carácter religioso, acción que precipitó el movimiento armado. La muerte de Plutarco Murió en la Ciudad de México en el sanatorio de Caudray, tras una operación de las vías biliares, el 19 de octubre de 1945 a las 14.40 horas. Fue sepultado en el Panteón de Dolores. El 20 de noviembre de 1969, sus restos fueron trasladados al Monumento de la Revolución. Buenos días compañeros, este ha sido el final del video, espero les haya gustado y muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos. Bueno, este es el final del video, espero les haya gustado y gracias por la... ¡Suscríbete al canal! Buenos días compañeros, mi nombre es César Hernández Castillo y el día de hoy les presentaré un video que habla sobre la... ¡Bien! ¡Bien! Buenos días compañeros, mi nombre es César Hernández Castillo y a continuación les presento... ¡Hasta la próxima!